Vamos a tener una charla con alguien muy destacado del deporte argentino, con la capitana de las Panteras, ni más ni menos, que está aquí, pero que, tenemos entendido, le ha costado, cuando a todos nos sorprendió esta pandemia, poder llegar, entre comillas, a buen puerto. Nosotros le agradecemos mucho esta comunicación a Julieta Lascano, capitana, decía, de las Panteras, de la Selección Argentina de Bolo y Femenino, con todo lo que eso significa. Julieta, bienvenida, te saludan Diego de la Sala y Emi Espinosa. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les hablo desde Córdoba ahora. Ahí está, en Córdoba, en su lugar, porque decíamos, nos habíamos enterado, Julieta, que bueno, de tu lugar de laburo, de Polonia, te costó muchísimo llegar, ¿no? O por lo menos tuviste un momento como de angustia, como de tantos otros deportistas que estaban en otros lugares del mundo, ¿no? Sí, así es. Yo estaba jugando la liga en Polonia, en... Nada, me agarró la pandemia, hija, casi al final de la temporada, así que cortaron la liga antes y bueno, nada, yo en ese momento empecé a tratar de volver, pero justo en el momento que me liberaron para volver, acá en Argentina estaban cerrando todas las fronteras. Así que bueno, me llevo un tiempo, vamos a decir más o menos unos 20 meses, 20 meses, escúchame, 20 días en poder ordenar. Pareció más, puede ser un fallido. Se sintió mucho, se sintió mucho. 20 días más o menos en poder ordenarme y después, bueno, un mes para llegar hasta acá a mi casa, porque obviamente cuando llegué a Buenos Aires tuve que hacer como todos la cuarentena obligatoria en uno de los hoteles, en confirmar y ser hisopado para saber que estaba sana y después de ahí, bueno, tratar de volver de Buenos Aires a Córdoba. Así que bueno, ya por suerte está todo regularizado y todo normal, ya en casa. Imagino entonces, Julieta, que en este camino que todos tuvimos que emprender, digo, un camino psicológico por lo menos, vos en ese recomendamiento habrás sufrido un estrés que digo, ¿cómo pegan en una deportista de élite? Digo, ¿cómo ha sido después el entrenamiento? ¿Cómo son tus entrenamientos hoy? En algún momento cuando llegaste a Córdoba dijiste, pará, me voy a tomar un fernet, una siesta y después veo cuánto reencaro. Por teléfono estábamos, estábamos, se cortó y empezamos a hablar bastante de vos y de ustedes, de este gran momento de la explosión de las panteras en algún momento, después de que uno escuchaba y mucho históricamente hablar de los varones en el volei y de estas panteras que buscaban segunda participación olímpica y eso queda trunco, pero bueno, será en 2021, ¿no? Hola a todos de nuevo, no sé qué pasó. Sí, sí, por suerte agradezco mucho yo de formar parte de este proceso. Era hora, ¿no? Me parece que empezáramos a aparecer, que no sea solamente el volei masculino, creo que se viene trabajando hace ya muchos años muy bien con el volei femenino, así que sí, como decías recién, segunda clasificación. Nada, ahora esperando a ver qué es lo que va a pasar. Nos dijeron 2021, pero nos dijeron 2021, pero tengan en cuenta que todo puede pasar. Así que estamos ahí con incertidumbre, pero sin perder las ganas y entrenando desde casa, como todo. Emi, sumate para la charla con Julieta. Julieta, gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es estar otra vez en este proceso de clasificar consecutivamente a un juego olímpico donde solamente son cuatro, si uno piensa en ese plantel que clasificó a los Juegos Olímpicos de Río? Me imagino que va a ser un orgullo. Creo que es muy importante también que hayan quedado jugadoras referentes o con ahí un poco de experiencia. Justamente ayer estaba dando una nota y contaba un poco lo que fue la primera clasificación, que no es para nada fácil jugar el primer Juego Olímpico por todo lo que se vive ahí adentro. Es algo que es inexplicable, que son sensaciones diferentes, sensaciones únicas en la vida. Y poder transmitir eso y tener una cierta experiencia para afrontar el segundo juego es sumamente importante para nosotras y obviamente para las camadas que vienen. ¿Y cómo fue eso de tomar la decisión de tatuarte los anillos olímpicos en el bíceps? Recién estábamos mirando una foto y se nota bien clarito el tatuaje que tenés ahí en el bíceps. Y la decisión siempre estuvo. Creo que hay muy pocos atletas que hayan clasificado los Juegos, por lo menos en Argentina, y que no tengan el tatuaje. Es algo que te queda marcado para siempre. Así que ahora analizando cómo vamos a hacer el segundo, porque sí o sí tiene que ir en algún lado. ¿Ah, hay un segundo? Y sí, hay dos Juegos, dos tatuajes, tres, tres y así. Capaz que le ponga un por dos al lado de los anillos del primer. Ah, está bien, está muy bien. Bueno, recién nos estabas contando que estuviste en un proceso de 20 días para llegar acá a Buenos Aires, para salir desde Polonia. ¿Nos podés contar un poquito más detalladamente cómo hiciste para salir? ¿Desde Polonia fuiste a otro país europeo para después rebotar y venir a Buenos Aires? Sí. Yo tuve la suerte, vamos a decirlo así, que encontré justo un vuelo que salía desde Alemania. Y bueno, nada, me pudieron conseguir un lugar en ese avión y lo que tenía que resolver por mi cuenta era cómo llegaba desde Polonia hasta la ciudad de Alemania. Así que en un auto manejé más o menos 12 horas y después al otro día viajé desde, o sea, salí de mi ciudad que se llama Radon, me fui hasta Frankfurt. ¿Sí? Hasta Frankfurt. Y de ahí, bueno, volé directamente a Ezeiza y de Ezeiza después, después de unos días, recién a Córdoba. ¿Estaba sola en el auto, las 12 horas sola manejando? ¿Sin acompañamiento, sin acompañante? No, no, venía con una amiga que estaba justo conmigo en ese momento en Polonia, que había quedado varada conmigo y con otro chico que venía de la misma situación que nosotras, estaba en Polonia y quería viajar. Así que desde la embajada nos pusimos en contacto con él y bueno, entre los tres resolvimos manejé sola, igual que los otros dos, nada, pero no me hicieron el aguante, pero sí, pasó rapidísimo. Igual creo que eran tantas las ganas de llegar que no lo sentí prácticamente al viaje. Julieta, yo te mencionaba antes, antes que se cortara la comunicación, si en algún momento en ese viaje psicológico que todos tuvimos que hacer como ciudadanos, los que somos ciudadanos de a pie, ciudadanos deportistas, los deportistas de élite o lo que fuera, cuando llegaste, cuando pudiste llegar a la Argentina y a Córdoba, dijiste, me tomo, no sé, dos, tres días de descanso y paro un poco o enseguida empezaste con el entrenamiento. No, o sea, el parate que tuve nunca fue un parate físico. Entrenar, siempre me mantuve entrenando, sobre todo porque con la selección no paramos desde el día uno de cuarentena que estamos teniendo vía Zoom entrenamientos con nuestro preparador físico. Así que por más que yo quisiera, no podía darme, relajarme. Pero sí, obviamente en lo emocional, uno pasa por diferentes estados y a veces está más motivado que otro. Ahora yo tengo la suerte y agradezco muchísimo poder estar acá en mi casa y estoy con mis hermanos y veo que nos armamos como un gimnasio ahí atrás en el patio con elementos que nos fueron llegando, algunos que me facilitó la Agencia Córdoba Deportes a través de NAR. Y bueno, nos fuimos armando y nada, ahora bien. Pero sí, como decías vos recién, es un proceso y tenemos cada uno sus momentos. Hablando de esos Juegos que quedaron truncos y que llegarán en 2021, ¿en qué momento las hubiera tomado el Juego Olímpico este año? ¿Cómo estaban ustedes? ¿Habían clasificado, obviamente? Después lo que pasó también en los Panamericanos. Digo, ¿llegaban como en un momento casi inmejorable? No, no sé si es inmejorable, pero sí estábamos en un muy buen momento porque creo que esa energía que te da el clasificar y estar con esa confianza y ese empujón que uno tiene gracias a las victorias, esa confianza que uno siente, era un momento ideal. Pero para nosotras, que tenemos un equipo tan joven, porque no formo parte de las más jóvenes, pero tenemos muchas chicas jóvenes, creo que esto nos va a venir bien para seguir reforzando un montón de cuestiones cuando podamos volver a entrenar y de entrenar juntas. Hay, por ejemplo, muchísimas chicas ahora que se están yendo a jugar a ligas muy fuertes del exterior, que en el medio de la pandemia han conseguido contratos en el exterior, así que creo que eso también nos va a sumar muchísimo nivel de juego cuando vuelvan de sus clubes. Bueno, Juli, ¿cómo fue justamente empezar a vivir del volei y jugar mucho tiempo en Europa? Porque, bueno, ahora estás en Polonia, pero estuviste muchos años también jugando en Francia. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, yo me fui en realidad cuando tenía 18, apenas cumplí 18 años, me fui a Italia, después volví un año solamente a Argentina y después estuve desarrollándome en la liga francesa durante casi 6 años. A mí, Francia en particular, es un país que me adoptó y en donde yo pude crecer y donde pude desarrollarme como atleta. Hice casi toda mi carrera ahí, me desarrollé muy bien. Y bueno, después una vez que como que le había sacado el juego de esa liga, estuve en Brasil y después en Polonia. Fui dando vueltas por todos lados. ¿Y cómo es vivir en Polonia? Porque uno piensa en Polonia, decías, mirá vos. Sí. No, si te soy sincera, es de los lugares más lindos a donde me tocó vivir. Yo siento que soy muy afortunada en los lugares a donde estuve jugando. Estuve jugando en la Costa Azul, por ejemplo, en Francia, en un lugar, no sé si conocen, pero es hermoso. Sí, sí. Estuve ahí bastante tiempo. Estuve en París jugando también. Después estuve, bueno, en Brasil, que es un país que también todos conocemos, es muy lindo. Y pasar de todos estos lugares a un pueblo, en realidad, que era Polonia, era un lugar muy chiquitito y muy, muy frío. A mí no me gusta tanto el frío, así que un poco que la sufrí bastante. Pero bueno, fue un desafío completamente distinto. Era prácticamente la única extranjera, así que nadie hablaba español y hablaban muy poco inglés. Así que es un desafío. Una de esas situaciones siempre sale fortalecido y con la cabeza completamente distinta. Julieta, ¿qué será lo que venga cuando todo más o menos vuelva a una determinada normalidad? ¿Cómo te imaginas? ¿Volviendo allí rápidamente? ¿Tratando de quedarte un tiempo más acá? ¿Cómo es eso inmediato que todos fantaseamos? ¿Qué vas a hacer el día que esto termine? Como si esto terminara bruscamente, ¿no? Y parece que es una transición casi inacabable por un tiempo largo. Pero ¿qué es lo que tenés proyectado? Sí, me cuesta un poco esto de proyectar. Es una pregunta que me han hecho bastante. Y me cuesta porque siento que hay muchísima incertidumbre en cuanto a los deportes en equipo. Nos dijeron que por lo menos acá en Argentina, hasta septiembre nos damos la idea de que no vamos a poder volvernos a juntar con la selección. Y que toda la competencia de este año está cancelada. Así que que empecemos a pensar en el 2021. En cuanto a lo individual, estoy viendo porque el mercado en el exterior, en algunos países la situación ya está un poco más regularizada. Pero como en todo el mundo la situación está rara y no se sabe qué va a pasar. Así que me cuesta un poco. Obviamente estoy buscando y estoy viendo. Si pienso así que me gustaría, me gustaría quizás volver a Brasil, que fue una experiencia hermosa para mí. Y es un país que la liga es muy, muy buena. El nivel de Brasil es increíble. Y quién te dice si no también en Argentina. No lo sé. Hay como muchas alternativas. Juli, la última. Y tiene que ver, alguien me está contando en estos momentos que prometiste que si las Panteras llegan al podio olímpico, medalla de bronce, de plata, ojalá que de oro, quién sabe. Prometiste cortarte de pelo, ¿es así? No sé quién te habrá dicho eso. Claro que sí, obviamente. Corte de carrera si llegamos a tener una medalla. Bueno, bueno, entonces tomamos lo que dijiste. No hay problema. Está aquí, está absolutamente registrado por las cámaras. Menos mal que nosotros no jugamos al volei, Emi, para no tener que vernos con corte carrera. No, por favor. ¿Cuánto mejor le quedará a Julieta si cumple la promesa? Así que, Julieta, la verdad que queremos agradecerte muchísimo. Bueno, que sea lo mejor en esto que estamos aprendiendo, que puede surfear esta ola llamada COVID-19, algo que le ha hecho tanto mal al mundo. Y Argentina, si bien ha padecido varios fallecimientos, ya tenemos que decir cientos, lamentablemente, parece uno de los países menos golpeados igualmente. Que salgamos todos mejor de esto y que tu carrera siga siendo, digo, más que que evoluciones siga siendo eso tan bueno que es. Así que te mandamos un beso y muchas gracias por esta comunicación. No, no, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y nada, también dejar un poco mi mensaje de que nos sigamos cuidando entre todos, que los que pueden quedarse en su casa se queden en sus casas cuando vamos a salir, que sigamos tomando medidas, las medidas necesarias. Y que tratemos de sacar lo positivo a todo esto, que siempre en las situaciones difíciles uno sale fortalecido. Les mando un beso enorme a todos. Bien dicho, un beso. Hasta luego. Hasta luego.